Enseguida seguimos transitando el túnel del tiempo, pero ahora tengo una buena noticia para quienes se quedaron en el tiempo y necesitan internet en donde no siempre hay señal. Les presento a Erlan, el servicio de internet que querés, donde vos lo necesitas. Claudia, Leandro, ya llegué. Mañana les escribo. Este lugar es increíble. Espero puedan visitarme pronto. El trabajo de Cecilia y Enzo Volker nos permite hoy conocer que en vísperas de la inauguración del túnel y mientras se estaba construyendo, en Santa Fe, porque acá no había televisión todavía hace 45 años, el Canal 13 desarrolló un concurso de preguntas y respuestas de lo que participaban los jóvenes y donde algunos cuentan la experiencia de hasta haber construido una maqueta, una exposición, hubo cosas que realmente pocos conocíamos y que en televisión nunca se vieron, miren. Túnel subfluvial, 45 años integrando regiones. En la década del 60, los habitantes de Santa Fe y Paraná seguían con anhelo y atención el proceso de construcción del túnel subfluvial. La prensa era convocada habitualmente para recorrer las zonas de trabajo en el río y en ambas cabeceras. Canal 13 también invitaba autoridades y personas representativas de Santa Fe y Entre Ríos a fin de informar sobre los pasos y la trascendencia de la monumental obra. Marcos Bobbio, director del canal, recibía a los visitantes que luego pasaban al estudio habitual de Noti 13 donde realizamos el ciclo Abriendo Puertas al País. En una oportunidad participó del programa gran parte del cuerpo diplomático acreditado en Buenos Aires, también invitado a recorrer las obras. En las instancias previas, los estudiantes secundarios paranaenses habían participado activamente del debate túnel o puente. Venían a Santa Fe utilizando el servicio de lanchas para participar del programa CODEIC Pregunta, organizado por los estudiantes de Ingeniería Química. En una oportunidad presentaron en el Paraninfo de la Universidad del Litoral un trabajo de equipo con una maqueta que plasmaba la combinación imaginaria de un túnel y un puente al mismo tiempo. Me acuerdo del origen, porque yo estudiaba acá en Santa Fe y nos llevaban a ver cuando pusieron el primer tubo, después cuando estuvo por la mitad y finalmente la inauguración. Así que tuve la oportunidad de ver la construcción del túnel. Yo creo que lo más importante fue la decisión de soberanía. Digo esto porque usted sabe que el puente hubiese sido de resorte de la Nación, en cambio el túnel fue un acuerdo entre Silvestre Becni y Duranga, que posibilitó precisamente tener en alguna medida el control sobre el flujo sin necesidad de que la Nación interviniera. Y como obra maravillosa, creo que va a ser por siempre un legado y el único túnel que existe en la República Argentina, así que creo que es un orgullo para nosotros. También usted sabe que hay una parte para el turismo, que los niños lo aprovechan mucho, las escuelas, así que hay que seguir empujando esto. Los festejos por la inauguración del túnel en diciembre de 1969 dieron lugar a las más diversas propuestas culturales. La agenda de la Expo Túnel, incluso la presentación de figuras como Mercedes Sosa, la porteña Jazz Band, el gato Barbieri y Almendra con un joven Luis Alberto Espineta. El 10 de diciembre de 1969, en el marco de la Semana del Túnel, la artista plástica Lea Lublin montó una tecnoambientación titulada Fluvio Subtunal. La propuesta se concretó en la esquina santafesina de San Martín y Tucumán y fue coordinada por Alpi Santa Fe y el Instituto Ditela de Buenos Aires. Se trató de una experiencia de arte interactivo en la que los visitantes recorrían diferentes zonas concebidas en torno a la tensión entre naturaleza y tecnología. Santa Fe y Paraná eran una fiesta, una nueva época comenzaba. Era el fin del aislamiento. El túnel estaba terminado y la vida en el litoral cambiaría para siempre. Túnel subfluvial, 45 años integrando regiones. El próximo viernes una nueva entrega, otro capítulo, ya rumbo a los 45 años del túnel, que se celebrará el 13 de diciembre gracias al trabajo de Cecilia y Enzo Volken. Ahora saludamos a encubiertos, al querer de vajillas, mantelería, tablones, sillas y todo lo que necesitas para hacer tu evento único. Date una vuelta por calle Miguel David 145. Allí Gabriel y Hugo te esperan. Un saludo para ellos que son encubiertos. Un saludo para ellos que son encubiertos. Un saludo para ellos que son encubiertos.